En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokyo. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy, el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos, se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El centro de innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Hola, mis socios. Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de duplicación en tecnologías Skyway, en donde aprenderemos cómo construir un negocio sólido, cómo podemos nosotros mejorar el tema en cuanto a crecimiento de nuestras estructuras. Permítanme, por favor, acá estoy verificando que se escuche bien, que se vea bien y por acá les pido el favor que me escriban en el chat un uno si se está escuchando bien y si se está viendo bien para que podamos dar inicio. Bien, listo, por acá ya me responden, les agradezco a las personas que se van conectando ahí para que podamos dar inicio entonces a la presentación de la tarde de hoy. Hoy es 4 de agosto del 2021, son las 1 y 5 de la tarde acá en Colombia. Para cada uno de ustedes desde los países que se conecten probablemente tienen diferentes horarios. Pero bueno, vamos a dar entonces inicio acá a nuestra presentación de la noche de la tarde de hoy y voy a compartirles pantalla para que podamos ver todo lo que tiene que ver con la presentación de nuestra compañía. Permítanme un segundo, yo corroboro acá que podamos ver la pantalla como necesito compartírselas. Y acá entonces vamos a dar inicio a la presentación de hoy. Regálenme un segundo y compartimos. Perfecto, creo que ya estamos viendo la pantalla bien como es para que podamos dar inicio entonces. Perfecto, vamos a arrancar acá con pasos sencillos que conducen al éxito. Primero que todo para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnología Skyway y hoy tengo el rango experto en Skyward Community. Iniciemos entonces con esta primera diapositiva que lo que nos está plasmando acá es cómo podemos ver el tema de la profundidad versus ancho a la hora de hablar de nuestra compañía. Pues bueno, acá primero que todo lo que nosotros vamos a tener que entender aquí es cómo vamos a hacer crecer nuestra estructura y por qué normalmente la gente falla cuando estamos hablando del crecimiento en tecnologías Skyway o en cualquier otro negocio que ustedes estén desarrollando. Pero vamos a verlo principalmente acá con esta diapositiva. Primero, ¿por qué la gente falla? Al construir una estructura en el marketing en red es importante entender su objetivo, lo que quiero lograr. Si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, debo concentrarme en encontrar por lo menos personas que quieran hacer las cosas igual o mejor de lo que yo las esté realizando. El primer paso es encontrar por lo menos a esas cinco personas, máximo cinco personas. ¿Por qué nosotros hablamos de máximo cinco personas? Porque así tendremos la oportunidad de poder generar una sinergia, de poder hacer las cosas mucho mejor y poder tener un mejor control a la hora de empezar a capacitar y entrenar a estas personas. Cuando nosotros estamos desarrollando esto, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a registrarlas, enseñarles cómo vamos a ir haciendo cada uno de esos registros, cómo vamos a irnos duplicando y cómo vamos a irnos capacitando. Se debe profundizar en al menos tres niveles de nuestra estructura, así como se los voy mostrando acá en pantalla. Tener primero que todo cinco personas, cinco personas que tengamos acá y después de que tengamos esas cinco personas, por lo menos profundizar en tres niveles. Acá estamos viendo desde el registro de ustedes hacia abajo, estamos viendo en esta diapositiva cuatro niveles más, pero la idea es que los acompañemos como mínimo en profundidad a tres niveles. ¿Eso qué nos permite? Debe profundizar en esos tres niveles para enseñar a los clientes a dominar las habilidades de duplicación y construcción de esos al menos tres niveles en profundidad en cada una de las estructuras. Una vez que lo logremos, entonces nosotros podemos dejar que estas personas trabajen por su cuenta para que hagan lo que nosotros hacemos. Y también podemos construir sus estructuras ya con la gente que cada uno de ellos traiga. Adicional a eso, pues podemos empezar a ayudarnos a delegar actividades, presentaciones, proyecciones a través de webinarios, de Zoom o de redes sociales. El objetivo principal de esto es enseñar a los compañeros y que ellos a su vez enseñen a sus compañeros o a sus socios a desarrollar la estructura de negocio que tenemos con tecnologías Skype. El segundo paso que nosotros tenemos que hacer acá es cómo construir e implementar el sistema. Al principio es importante crear un sistema de comunicación y sistemas de trabajo con nuestras redes para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios, seminarios, en reuniones en línea, reuniones fuera de línea. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cada uno de nosotros. Ya cada quien empieza a analizarlo y puede que le guste más la presentación de una u otra persona. Y una vez ellos entiendan la metodología, entiendan todo el proceso, pues también irán dándolo con sus propias características. Es difícil duplicar el tema de una presentación como tal en cuanto a la manera de hacerlo, pero lo importante es que la temática sea lo fundamental y que tengan clara la información a la hora de empezar a compartirlas. A los clientes se les debe enseñar a comportarse qué acciones realizar en el sistema para que su negocio funcione y tenga éxito. Nuestros clientes o nuestros socios deben aprender a invitar a sus nuevos socios potenciales a reuniones, a seminario web, a todo lo que tenemos que hay en nuestra empresa. Es importante también que desde el comienzo nosotros les empecemos a mostrar las diferentes páginas oficiales por las cuales ellos también pueden empezar a revisar toda la información. Ejemplo, acá les comparto también esta información. Si ustedes van con sus clientes, con sus nuevos socios a hablarles de las páginas oficiales de la compañía, pueden llegar acá, van a encontrar Skyboard Community en español. Enséñelos a llegar a esas páginas, enséñelos a que dejen de una vez anclados esas páginas oficiales en la barra de tareas de sus ordenadores para que sea muy fácil. Cuando ellos ingresen a una nueva pestaña, como acá les estoy enseñando en este momento, simplemente que cuando lo vayan a realizar, tengan una pestañita acá y pueden llegar directamente a esos enlaces. Acá en este caso yo lo tengo para poder ingresar a nuestra página oficial de Skyboard Community en español. Pueden acceder también a las páginas en inglés, pueden acceder a las páginas en otros idiomas, pero enséñenle todo este tipo de herramientas. Cuando los está entrenando, cuando los está capacitando, guíelos cómo hacer el registro para que lleguen a su oficina personal. Que una vez estén dentro de su oficina personal, que se empiecen a documentar de cada una de esas pestañas que tenemos dentro de nuestra oficina. Que se capaciten, que se entrenen, que empiecen a verificar cómo son las alternativas de inversión, qué materiales tenemos acá en la sección de parasocios y que en este caso podemos encontrarles también el plan de remuneración. Enseñar a las personas cómo pueden encontrar y acceder a todos estos enlaces para que sea muy fácil a la hora de ellos poder duplicar todo lo que estamos haciendo con nuestra compañía. Esa es la manera más eficiente de que nosotros podamos empezar a crecer dentro de nuestra empresa. Estas son las primeras reglas básicas para que nosotros podamos tener una duplicación de manera perfecta con nuestros diferentes nuevos socios. Ahora bien, sigamos acá con sigamos acá con la presentación. Una vez que nosotros tenemos acá toda la información y tenemos claro todo lo que tiene que ver con nuestra compañía, pues vamos a seguir adelante con nuestra empresa y vamos a hacerlo con tareas de las tareas principales que tenemos que tener nosotros como patrocinadores a la hora de crecer nuestro negocio. En esas tareas tenemos que primero que todo empezar a establecer metas. Una vez que establezcamos metas, la segunda acción sería una lista de contactos o lista de nombres de potenciales socios que queramos traer a la compañía. El tercero será la planificación del tiempo. Cuarto, invitación a una reunión. Quinto, realización de presentaciones. Sexto, seguimiento. Séptimo, tramitación de objeciones. Esos son los pasos elementales para que nosotros podamos ir creciendo con cada uno de nuestros socios. Vamos a arrancar entonces con este primero que es el establecimiento de metas. Cuando nosotros estamos hablando de establecimiento de metas, tenemos que analizar primero lo siguiente. En ese establecimiento de objetivos o de metas, vamos a construir con un nuevo cliente estas siglas que las denominamos SMART. Cuando hablamos de SMART es que primero tenemos la letra S y hablamos de que sea específico, que sea concreto lo que nosotros vamos hablando de nuestro negocio. La M es un objetivo medible que tiene parámetros medibles para que sea evaluado. La A es que sea alcanzable. Que una vez realizamos todas las tareas con nuestra empresa, pues podamos alcanzar y lograr objetivos y metas, precisamente como les estoy diciendo. La R significa de que debe ser real, necesario y consistente con nuestra misión. Y la T, que debe tener un tiempo. Debe ser de tiempo limitado, definir el tiempo para alcanzar la meta. No podemos quedarnos simplemente esperando que algún día suceda. Si nosotros no le colocamos plazo a nuestros sueños o a nuestros objetivos, pues sencillamente no se van a lograr cumplir. Así que eso es importante para que lo tengamos en cuenta a la hora de poder dar inicio a todas nuestras tareas. Ahora bien, cuando estamos hablando acá hay que hacer ajustes de objetivos más pequeños. En la vida necesitas saber lo que quieres lograr. ¿A dónde vas? Mirar tu vida en los últimos 10 años que han transcurrido. ¿Dónde estabas precisamente hace 10 años atrás? ¿Dónde estás ahora? ¿Y dónde quieres estar en los próximos 10 años? Establece tus metas de acuerdo con el principio básico, que es un plan de objetivos a 5 años. Posteriormente, empiézalo a llevar a menor tiempo, a un año, a 6 meses, a un mes. Empieza a trabajarlo también en un horario semanal y empieza a realizar una lista de acciones diarias. Cuando empiezas a tener una costumbre, normalmente, cuando se habla de generar hábitos, y buenos hábitos, porque acá lo que estamos hablando es de hábitos, se habla que el cerebro está programado a que normalmente, si ustedes realizan una tarea de manera repetida durante 24 días, se empieza a generar un hábito. Si usted logra generar eso más de 90 días de manera constante, eso ya va a ser algo, una tarea que se vuelve tradicional dentro de sus actividades cotidianas. Por eso nosotros tenemos que hacer esos análisis. Acá hago un ejemplo también con lo que yo he vivido cuando hago esa retrospectiva frente a todo lo que estoy trabajando hoy por hoy en tecnologías Skyway. Si yo miro hace 10 años atrás, estoy hablando de que trabajaba en una empresa, en un sistema tradicional, en donde yo dependía de un salario, donde tenía que cumplir con unos horarios dentro de una compañía. Y allí, pues, trabajé alrededor de 12 años en la última empresa que estuve. Me sentía cómodo trabajando allí. Tenía el respaldo de la compañía, el respaldo de los directores, de mis jefes directos. Y, pues, llega un momento en que uno se siente como en una zona de confort y empieza simplemente a ser como un robot. Todos los días tenía que, sabía que tenía que hacer cosas, tenía que, sabía que tenía que cumplir con algunas tareas, que tenía que cumplir unos horarios y así se iban pasando los días. Llegó el momento en que uno empieza a tomar decisiones y como que ya no veía la oportunidad de crecimiento dentro de la compañía y no quería seguir trabajando dependiendo de las órdenes de alguien ni cumpliendo horarios. Tomé la decisión de entrar en el mundo de las redes de mercadeo inicialmente, no por unas muy buenas, pero cuando ya tomé la decisión de arrancar con Skyway, fue la mejor decisión en este momento. Hoy por hoy puedo decir que es la mejor decisión que he tomado. ¿Por qué? Yo puedo manejar mi tiempo como yo desee. Estas presentaciones o estos entrenamientos que estoy dando acá precisamente es porque yo los acordé con la compañía. A mí no es que me dijeron tiene que hacerlo en tal horario, no. Simplemente llegar a unos acuerdos con la empresa para poder hacer estas duplicaciones. Las presentaciones que yo hago fuera de línea las puedo organizar en el momento que yo quiera. Yo mismo puedo cuadrar mis agendas. Cuando hago presentaciones a través de mis redes sociales es porque yo así lo he decidido y así lo quiero hacer y es una manera de donde yo puedo empezar a convocar a los diferentes socios para que me sigan, para que escuchen y que puedan aprender también del negocio. Entonces, si me lo sé 10 años atrás, sí, estaba muy bien y gracias a Dios estaba en una zona de confort porque tenía buen trabajo, tenía buen respaldo, tenía unos ingresos que dentro del sector, dentro del sector laboral, pues estaba dentro de un buen rango de ingresos salariales, pero eran limitados. Posteriormente, cuando tomo la decisión de entrar a este mundo de negocios, pues acá me di cuenta que definitivamente el tiempo es para uno y el dinero empieza a fluir de una manera diferente porque ya depende del esfuerzo que uno mismo vaya realizando y sobre todo de la disciplina que uno vaya adquiriendo para poder compartir esta visión. ¿Qué espero para los siguientes 5 a 10 años? Estar libre financieramente, ser financieramente independiente porque eso estamos logrando o eso es lo que esperamos nosotros lograr con tecnologías Skype, que cuando ya estemos en el mercado público, pues por la cantidad de participaciones que cada uno de nosotros podamos tener, pues podamos vivir de unos dividendos, unos rendimientos que la compañía nos genere. Entonces, a eso estoy enfocado, en poder construir mi libertad financiera, en aprender, en adquirir conocimientos sobre todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, en poder dejar ese legado a la humanidad y, ¿por qué no?, empezar a construir un mejor futuro para mis siguientes generaciones. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando hago ese planteamiento, si yo quiero esa visión, tengo que empezar a llevarlo a menor escala. Por eso hablábamos de una escala de tiempo de 5 años, de un año, de 6 meses, de un mes, de una semana. Así, tenemos que empezar a programarnos nosotros para que podamos ir alcanzando todos los objetivos que nosotros queremos. Precisamente, cuando estamos hablando acá, en esta diapositiva, también presentamos objetivos a corto y a largo plazo. Si nosotros queremos dar cumplimiento a todo eso que estamos hablando, anota tus metas en una tabla de resumen y cuéntale a tu familia y amigos sobre ellas. Cuando publicas tus objetivos y tus amigos saben de ellos, tus objetivos se vuelven en obligaciones y tratas de alcanzarlos. Después de todo, no quieres que tu familia y amigos se rían de ti y te culpen por no alcanzar tus metas. Eso es una realidad y eso es un compromiso que empezamos a adquirir primero con nosotros y si nosotros lo compartimos, pues va a ser mucho más fácil o no más fácil. Es más de sentir una propia presión para poder dar cumplimiento a esos objetivos y a esos sueños que nosotros tenemos. Perdón, un segundo. Ahora bien, cuando nosotros queremos empezar a dar esos cumplimientos también con nuestros líderes o con las personas a las que queremos entrenar para que sean líderes dentro de nuestra compañía, tenemos que empezar a establecer también los primeros pasos y en el primero y en el segundo mes de trabajo que vamos a realizar. Si quieres cumplir tus sueños, debes cambiarlos para que se conviertan en tus objetivos. No se queden simplemente soñando, sino convierta los objetivos para que empiecen a hacer tareas de cumplimiento. El primer mes de cooperación, aprender, entrenar, aprender a trabajar con la oficina virtual, realizar aquellas tareas que más tarde se convertirán en las tareas de nuestros nuevos socios a los cuales nosotros estamos entrenando. Tareas de los patrocinadores, hacer las siete reglas que les comenté inicialmente, cooperar activamente con su patrocinador para que puedan estar en contacto permanente y ir desarrollando, ir generando estrategias, porque probablemente su patrocinador pues ya tiene una experiencia más larga o por lo menos tiene mayor tiempo dentro de la compañía y le puede dar varios tips o ayudas que le pueden ayudar a facilitar todo lo que está generando dentro de la empresa. Haga un plan de 10 ventas directas para alcanzar un estatus de líder dentro de las dos semanas de acuerdo con el plan de marketing. Planifica tu ascenso al estado de máster y selecciona tus tres mejores compañeros y ayúdales a ellos y a sus patrocinadores a alcanzar el estatus de líder. Cuando vamos logrando alcanzar estas metas pues vamos recibiendo también aparte de mejores incentivos pues vamos viendo que se está creciendo nuestra estructura y las cosas van a ser mucho más fácil. En el segundo mes de trabajo en equipo enséñele a los miembros de su nuevo equipo cómo usar el sistema de duplicación y cómo tener éxito con él. Ayúdele a sus clientes, a sus tres líderes que van teniendo a alcanzar el estatus de máster y así los va incentivando también porque vuelvo y repito son mejores los ingresos que empezamos a tener. No simplemente los ingresos en línea directa sino también en profundidad. Voy a dejar de compartir acá nuevamente esta diapositiva y les voy a compartir nuevamente las de que tenemos en nuestra oficina virtual. Miren, cuando nosotros estamos en nuestra oficina virtual es importante que ustedes les enseñen y los guíen a aprender esto. Ustedes lo pueden encontrar acá. ¿Dónde? Plan de socios, plan de remuneración. Cuando están en plan de remuneración entonces ustedes van a llegar directamente acá y van a encontrar esto. Progreso de recompensa con un premio por la asociación. Recuerden que tenemos como tres niveles. Dentro de cada uno de esos niveles tenemos rangos. En el nivel básico tenemos tres rangos que son el rango maestro, el rango experto y el rango top experto. Perdón. En el nivel básico tenemos nivel socio, nivel asesor y nivel líder. En el nivel medio tenemos rango maestro, rango experto y rango top experto. Y en el nivel más alto tenemos el rango skyway experto. Cuando nosotros enseñamos a la gente a que entiendan bien cómo van a clasificarse, pues va a ser mucho más fácil el cumplimiento de esas tareas. ¿Por qué? Cuando ustedes le explican a las personas que registrarse es totalmente gratuito porque muchas veces vamos encontrando en el camino que hay personas que definitivamente conectaron con la visión de la compañía, que definitivamente conectaron con todo lo que estamos haciendo con nuestra empresa, pues va a ser mucho más fácil que puedan ellos apropiarse del conocimiento que les estamos compartiendo. Si ellos llegan acá a clasificarse en el registro de socio, lo hacen de manera gratuita. Una vez se registran ahí, se capacitan, se entrenan y les van a mostrar. Siendo socio, tienen la oportunidad de ganarse hasta cuatro niveles en profundidad. Como mínimo, siempre vamos a recibir el 15% de comisión sobre los socios que tengamos en línea directa. Todos los socios que usted mismo vaya invitando va a generarse un 15% por las adquisiciones de participaciones que ellos generen o realicen. En segunda línea se ganaron cuatro, en tercero un dos y en cuarta un uno. Pero si nosotros queremos descargar esto para que sea más fácil porque no tenemos la oportunidad de estar entrando siempre a internet o nos reunimos con algún familiar, algún amigo, pues sencillo, descarguen este plan de acá en un PDF y pueden mandarlo a imprimir. Es una manera simple y sencilla para que ustedes lo puedan tener a la mano. Y acá nos van describiendo lo mismo que les estaba contando. Tenemos los siete rangos en tres niveles diferentes. Y vamos viendo las condiciones de cada uno de estos niveles para ir creciendo dentro de la compañía. Que cuando ustedes quieren tener un cuadrito resumen más fácil para poderle presentar a las personas, ustedes lo pueden llevar hasta acá y lo pueden ver de esta manera. Que hay un plan de pago, de remuneración dependiendo el nivel de crecimiento que ustedes tengan. Entonces, mire, este cuadrito es un cuadrito resumen de todas estas diapositivas que vemos acá antes. Que tienen que simplemente entender y aprender cada una de estas situaciones. Ejemplo, cuando yo llego a un rango experto, yo puedo acceder a una bonificación extra. En el de top experto tengo una bonificación extra también de 1,500 dólares. En la del rango más alto ya es una bonificación de 2,000 dólares. Eso va incentivando a las personas a que trabajen porque es que van a tener una buena recompensa por los logros alcanzados. ¿Qué vamos recibiendo niveles en profundidad? Pasamos de recibir como socio de cuatro niveles a cuando llegamos al rango más alto de Skyway Experto hasta 24 niveles en profundidad. Y háganles un ejercicio. Háganle que tomen un ejemplo o que hagan un ejercicio cuando ustedes están entrenando a sus nuevos socios. Miren si es lo mismo ganarse un 15% por 10 socios que tengan primera línea o si usted empieza a realizar el trabajo y por acá cuando esté en un quinto nivel, en un séptimo nivel y que solo se va a ganar el 1%, miremos lo que es el poder de la duplicación. Cuando ustedes van por ahí teniendo socios en un séptimo nivel es porque ni siquiera ustedes conocen a esas personas. Normalmente son socios que van entrando a su línea de trabajo, pero porque los han invitado a las personas que usted juiciosamente ha venido entrenando y ellos a su vez han venido duplicando la información. ¿Qué pasa? Si usted en séptimo nivel ya va teniendo por decir, no sé, mil, diez mil personas. Si ya tiene diez mil personas y se gana solo un 1% por esas diez mil personas, pues va a ser muchísimo más grande sus ingresos por los que tengan el séptimo nivel que probablemente por los que tengan primera línea, ¿verdad? Porque no es lo mismo ganarse el 15% de diez personas a ganarse el 1% de diez mil personas. Entonces tengan en cuenta también esto a la hora de que tomen decisiones y mirando cuando ellos, ejemplo, estén haciendo una adquisición cada uno de un paquetico de mil dólares. Tengan eso muy presente a la hora de ver cuando nosotros hablamos de esto de duplicación. es crecer exponencialmente, es multiplicar los, es multiplicar el trabajo que nosotros tenemos, pero gracias al trabajo también de nuestros socios. No quiere decir que nosotros tenemos que hacerlo todo, no, para eso y la duplicación. Si nosotros entrenamos y capacitamos a las personas, ellos lo van haciendo y nosotros también vamos recibiendo beneficios. ¿Cuáles son las condiciones para obtener los estados? Miren, este es otro cuadro resumen en el cual ustedes pueden tenerlo impreso, tenerlo a la mano, cada vez que necesiten y que quieran enfocarse. Bueno, yo quiero ser este mes un rango máster. Ah, listo. Para yo llegar a ser rango máster tengo que tener una inversión personal de mil dólares. ¿Qué debo tener socios invitados? Tengo que tener tres socios directos, cada uno mínimo con una inversión de 200 dólares, pero que entre mi inversión y las inversiones de esos tres socios en línea directa no sea inferior a 5 mil dólares. ¿Cómo funciona eso entonces? Listo. Si yo tengo mil dólares me estarían faltando cuatro mil. Tengo que tener tres socios que tengan una inversión mínima de 200 acá, pero que la sumatoria me dé 5 mil. Entonces acá puede ser. Uno de mis socios directo tiene 4 mil dólares y los otros dos tienen de a 200. Ya superé las condiciones de 5 mil y ya estoy clasificado en rango de máster. Que si quiero llegar al rango experto, acá me dan las definiciones y de esa manera yo puedo empezar a hacer mi planificación. ¿Qué empezamos a ver nosotros? Esto no es un tema donde yo solo crezco. Si yo ayudo a crecer a mis socios, pues obviamente yo voy a crecer en rangos. Pero si yo soy una persona de las que tampoco no quiero trabajar temas de estructura de red y no me interesan los temas de duplicación a mayor escala para crecer, pues también lo puedes hacer. En primera línea puedes tener varios socios, pero la intención de esto es que se vaya duplicando. Y si tú lo haces de esta manera, donde vas a tener muchos socios en línea directa, puede que varios de ellos se animen a trabajar, pero si tú los entrenaste, estoy seguro que llegar a hacer una estructura como esta te va a generar muchísimos más beneficios. ¿Por qué? Cuatro socios en línea directa te van a generar como mínimo el 15% de los ingresos, de las adquisiciones de participaciones de cada uno de ellos. Pero si ya tienes de 5 a 9 te dan 16%, si tienes de 10 a 19 te dan el 17% y si tienes de 20 en adelante te dan el 18%. Ahora, presta atención a esto, que tú ya tengas 20 socios en línea directa, que de esos socios por lo menos la mitad esté trabajando de manera activa y juiciosa. Tienes 20 socios en línea directa y si esos 10 están trabajando y hacen una tarea similar a la tuya, pues estamos hablando que en segunda línea ya puedes tener fácilmente 100 socios. Entonces, ahí es donde se empieza a ver crecer ese chequecito que te va llegando, esas bonificaciones que te van cargando en tu cuenta personal. ¿Dónde las vas a poder ver? Acá, en esta parte. Cuando tú llegas acá, puedes empezar a ver todo lo que te va llegando precisamente por esas comisiones, por esos socios que están trabajando de manera activa. Las ves en cuenta de bonificaciones. Eso es lo que nosotros podemos ir trabajando acá dentro dentro de nuestra compañía y todo lo que nosotros podemos ir desarrollando. Entonces, por eso es importante primero que todo capacitarnos, entrenarnos y compartir esa visión con los diferentes socios y así vamos a ir podiendo crecer en los rangos que tenemos dentro de nuestra empresa. Nosotros estamos hablando acá, vamos a hablar también de una red personal. ¿Qué quiere decir esa red personal? La construcción de una estructura en red es la base de ingresos adicionales constantes en un futuro cercano para aquellos que crean negocios de marketing en red. Para que su red se desarrolle con éxito debe agregar nuevas peras. No quiere decir que ya entrenamos a cuatro o a cinco socios y ellos empezaron a trabajar y nosotros no nos dedicamos a hacer nada. No, por el contrario. Tenemos que seguir trabajando para seguir encontrando otro grupo de cinco, de tres o de diez, no sé, pero sigamos haciendo el trabajo por lo menos como lo venimos haciendo. Busquemos otros nuevos cinco socios, inyectémosle la nueva energía, empecemos a capacitarlos y hagamos el mismo ejercicio. Ya no tendrás a cinco personas o cinco líderes en tu primera línea, sino probablemente empiezas a tener diez, quince, veinte. Si ellos lo van generando de esa manera, pues así mismo vas a empezar a tener también mejores condiciones en los ingresos que te vayas dejando en tu estructura. De este modo aseguraremos que la estructura crece en profundidad y anchura. Ahora, nosotros tenemos que tener también acá algo muy importante y en la lista de contactos. La lista de contactos es el activo más valioso que podemos tener nosotros como los networkers. Algunos de los networkers subestiman este fenómeno. Los contactos no solo deben permanecer en tu teléfono móvil, sino que los debes escribir en papel y trabajar activamente con ellos, añadiendo notas, generando más contacto con ellos, ampliando regularmente la lista, actualizando y evaluando a los socios. Ejemplo, cuando me encuentro con nuevos socios por primera vez, hay que preguntarles los contactos y nosotros entregarles los nuestros. Las relaciones son parte de la vida y no usarlas es simplemente un daño para nosotros mismos y más en el tema de crecimiento de la red. Un libro de contactos, una hoja de contactos es tu mayor capital cuando estás hablando de crecimiento o duplicación en este tipo de negocios. No selecciones clientes, no decidas por ellos, no predigas ni adivines lo que creerías que podría pasar con cada una de estas personas. ¿Por qué? Nosotros solemos o pues frecuentamos o no sucede que cuando empezamos a hacer esa lista de contactos creemos que las personas que pronto tienen mayor capital son los que inmediatamente nos van a dar un sí. A los que primero se nos vienen a la mente son venga que tal vez aquella persona yo sé que va a invertir porque tiene muy buena plata y le puede interesar este negocio y por el contrario muchas veces pensamos se nos vienen a la mente algunas personas y uno dice no, pero esta persona uno la ve siempre colgada de dinero no creo que le interese este tipo de negocio porque no tiene con qué de pronto comprarlo. No, no conmutamos ese error porque precisamente esos son cosas que muchas veces a los que creemos nosotros que no tienen dinero no es que lo tengan sencillamente son personas que no les gusta gastar en cosas inoficiosas y cuando ellos ven oportunidades de negocios como estas pues ellos están interesados en poder crecer económicamente. Por lo contrario muchas veces a los que creemos que por tener grandes sumas de dinero o por considerar los que son los que tienen mayores recursos para darnos tal vez un sí inmediato son personas que pueden tener altas deudas que probablemente no se han educado financieramente que probablemente están pensando en unos retornos de manera inmediata y no les interesa este tipo de negocios entonces nunca descartes a nadie siempre haz esa lista de contactos comienza a hablar con ellos y a verificar toda la información que puedas tener de cada uno de ellos que piensan que sueñen como les interesa vivir su vida todo ese tipo de cosas empecemos a indagar un poquito más acerca de todo lo que está pasando con estos nuevos socios y esa será una manera más fácil de poder llegar a ellos no los descartes nunca siempre haces un seguimiento ya después en esa lista de contactos podrás ir realizando como algunos filtros en los cuales ya tomes decisiones si sigues haciéndoles un seguimiento o definitivamente lo descartas yo se los digo también a tema personal porque resulta que yo tengo socios que hoy hoy por hoy son socios míos pero ellos vinieron a les vine a comentar por allá a finales del 2016 comienzos del 2017 y muchos de ellos me decían no elmer usted está loco que me voy a poner a invertir en una empresa que está al otro lado del mundo en donde eso apenas están planos y lo más seguro es que eso quien sabe si algún día salga a flote pues miren se los digo hoy por hoy varios de ellos ya ni siquiera yo los llamo me llamaron a mí me han estado llamando y me contactan y me dicen venga elmer que es lo que está pasando con esa empresa que yo veo cada vez mayores noticias en canales todos los días usted está compartiendo información en su estado me estoy dando cuenta que eso va creciendo tremendo puedo adquirir participaciones todavía y que les digo yo claro que sí vengan y adquieren las participaciones pero se asombran cuando por decir ellos recuerdan que un paquete de mil dólares que les presenté hace dos tres años atrás les estaba dando alrededor de cien mil participaciones por mil dólares y que hoy por hoy un paquete de mil dólares les está entregando treinta mil participaciones venga elmer pero como así si hace dos años usted me estaba diciendo si así es todo en la vida si usted en este momento un ejemplo le dan la oportunidad de ir a comprar un apartamento sobre planos le va a valer x plata pero si usted se espera que ya esté construido en la primera torre de esos apartamentos pues le va a valer mucho más plata como todo en la vida como todo negocio usted tiene la oportunidad de todavía separar participaciones pero no deja avanzar más el tiempo todavía nos queda una etapa y eso hay que darle prioridad a las personas usted lo puede comprar ahorita en etapa 14 o esperarse a comprarla en 15 pero probablemente cuando esté en la etapa 15 lo que va a recibir por el mismo monto que quiere invertir va a ser muchísimo menos de lo que tenemos en este momento entonces no deje pasar el tiempo el momento oportuno es ahora no se espere a que lleguen lleguen más inversionistas y que probablemente cerremos antes de tiempo las etapas y ya usted se quede sin participaciones ese tipo de cosas tenemos que darle la prioridad y contárselo a los nuevos socios para que vayan viendo todas esas alternativas que nosotros tenemos de participar dentro de la compañía ahora cuando nosotros estamos hablando también acá de esto estamos hablando de tarjetas de visitas que esto es algo muy importante que muchas veces nos comparten y nos dicen venga hagan un material impriman unos documentos tenga cosas que lo puedan referenciar con la compañía y que pueda ayudarle a crecer dentro de su empresa probablemente los que me siguen en mis redes sociales o los que tienen los que estamos en contacto por whatsapp han visto que yo todos los días publico información acerca de la compañía llámese noticias llámese fotografías llámese nuestros modelos llámese algunas preguntas claves que nos hacen dentro de la compañía eso para mí ha sido una herramienta fundamental a la hora de estar presentando tecnologías skype ¿por qué? porque la gente normalmente anda a toda hora con su celular en mano y le gusta mirar los estados de llámese de whatsapp de telegram llámese los canales como youtube facebook todo ese tipo de cosas instagram aprovechémoslo para podernos duplicar y crecer yo este caso de material impreso tengo algunos tengo material para cuando hago reuniones en grupales tengo mis mis mallas mis mis backing tarjetas personalizadas mandé a hacer unas unas gorras para mis equipos de trabajo entonces son cosas que usted invierte en lo mismo que está trabajando acá no tenemos que esperar a ver si la compañía algún día nos entrega no sé bolígrafos o libros o tarjetas no este negocio es de cada uno de nosotros y nosotros tenemos unos materiales que le podemos solicitar al acompañado dentro de nuestra oficina virtual está también el manual de imagen y lo podemos simplemente aplicar y nosotros tomamos la decisión como les digo ustedes de pronto me han visto en algunas presentaciones donde salgo con la gorra con skyward community y eso más de uno dice venga yo quiero esa gorra y tal y ya eres socio de la compañía es que no es el hecho de tenerla por tenerla la gracia es que empecemos a apropiarnos de nuestra marca y que apropiemos también todo lo que estamos haciendo con nuestra empresa y así y lo difundiendo poco a poco ahora nosotros podemos tener también una empezar a seleccionar después de esa lista de contactos y podemos empezar a hacer temas como estos que les estoy mostrando ahí en pantalla empecemos a mirar cómo sería el comienzo de tu éxito su éxito comienza con la creación de su lista de contactos al haber escritos los nombres en la lista dividalos en dos grupos un grupo incluye potenciales miembros del grupo o socios que queremos nosotros desarrollar que pueden ser contactados en un co-working en una reunión en grupo en vía telefónica de cualquier manera pueden llegar ellos con nosotros inversores potenciales póngase en contacto gradualmente con las personas de esa lista y organice reuniones y explique los beneficios de invertir en nuestro proyecto y trabajar con nuestra empresa ahí nosotros podemos empezar a generar eso yo les he comentado también en las presentaciones de la tecnología que nosotros acá normalmente tenemos dos grupos de inversionistas uno puede ser el inversionista ahorrador y el otro puede ser el inversionista duplicador de la información o desarrollador de negocio cómo funciona eso y cómo los vamos clasificando hay muchas personas que llegan y dicen venga Elmer es que a mí no me gusta estar compartiendo la información a mí no me ponga porque si eso son de esas redes de mercadeo que es que lo obligan a uno a traer gente a mí no me interesa no ahí es donde yo les hago la aclaración a las personas y les digo si usted lo que quiere es hacer un ahorro para su futuro no hay problema y lo puedo empezar a colocar dentro de esta categoría como inversionista y ahí simplemente adquiere sus participaciones y las puede pagar de contado las puede pagar a plazos y sencillo esperemos a que estemos en el mercado público ¿para qué? para que las venda para que empiece a cobrar los dividendos que pueda generar nuestra compañía por los resultados que vaya teniendo sencillo ¿cierto? pero si ya lo tengo como un inversionista pues no le hablemos del tema es que venga si usted puede generarse ingreso no simplemente comparto una visión mire cómo son las maneras también de hablar de duplicación hay muchas personas que solo les interesa más el tema monetario pero hay muchas personas que están pensando también en qué puedo crear en este momento para mis hijos para mis nietos hay personas que están viendo proyectos en cómo pueden ayudar a beneficiar el planeta porque ellos creen en el tema de la responsabilidad social porque creen en poder dejar un legado para las siguientes generaciones y ayudar a cambiar y mejorar nuestro mundo miren las diferentes opciones que hay si has tenido la oportunidad de conocer un poquito acerca de ese nuevo socio que estás teniendo pues probablemente si quieres que él difunda un poco más la información no le vas a hablar del tema económico de decirle que se va a ganar un 15% por estar invitando gente no si es una persona que le gusta que cree en que podemos colocar ese granito de arena para ayudar a cambiar las condiciones de nuestro planeta pues esa es una opción para mostrarle que precisamente con tecnologías Skyway lo podemos hacer porque si nosotros duplicamos esta información si le compartimos esta visión a más personas pues son más personas colocándose granito de arena comprando o adquiriendo participaciones de nuestra empresa a que nuestro planeta sea un mejor lugar para vivir que estamos ayudando a dejar de deforestar de acabar con montones de zonas verdes porque nuestra tecnología se acopla perfectamente a los ecosistemas y al medio ambiente en el lugar que nosotros queramos instalar entonces miren como es una manera de duplicar sin tener sencillamente que hablar solo de temas de dinero pero tenemos que analizar cuáles son las personas a las cuales nosotros les estamos entregando la información también así que es importante conocer a nuestros potenciales socios o potenciales clientes veamos ahora un poquitico de cómo vamos a hablar de un mejor inicio cuando vamos a hablar de un mejor inicio muchos de nuestros socios novatos en todos los temas de marketing en red cometen un grave error y es tratar de hacerse rico rápidamente eligen a personas exitosas con los estatus más altos empresarios directores políticos en la lista de contactos que previamente han creado y piensan que admirarán nuestra oferta y harán una gran inversión normalmente resulta todo lo contrario más a menudo van encontrando una respuesta de un no cuando empieza a suceder todo esto la gente normalmente se desmotiva empieza a decir este negocio no es para mí esto no definitivamente no me gustó no quiero seguir desarrollándolo no quiero seguir trabajando donde ocurre normalmente ese error ellos ven que eres nuevo en este negocio no estás seguro no puedes responder a sus preguntas hablas mucho y no los escuchas tratas de persuadirlos los empujas a tomar una decisión de adquirir inmediatamente una participación sin colocarlos en contexto de todo lo que nosotros estamos desarrollando qué debes hacer para evitar estos problemas que se pueden generar cuando estás presentando esta oportunidad de negocio entrena con personas con parientes con amigos empieza a hacerle presentaciones a cada uno de ellos comienza a aprender a hacer presentaciones con tu familia obtén habilidades aprende a responder preguntas aprende sobre la historia de la empresa detalles técnicos y gánese la confianza en el proyecto usted mismo porque es que usted es el que va a transmitir la información solo entonces puede ir por más gente ahí es donde puede empezar a crecer y a desarrollar mejor su negocio es sencillo cuando nosotros normalmente vamos a unas reuniones que nos ha pasado cuando nosotros nos invitan a una primera reunión y en este momento pues no se ha logrado hacer de la manera como normalmente se hacía antes donde uno convocaba a la gente a un gran salón y estaba la música se llevaban conferencistas donde suban muchísimo el ánimo a la hora de hacer estas presentaciones muchas veces la gente sale súper entusiasmada súper animada y empieza inmediatamente a contactar a las personas venga es que le tengo un negocio para contarle venga que es que quiero informarle muchos le van a decir listo cuénteme ahora de qué se trata cuando llegas allá y te hacen dos o tres preguntas que no estás en capacidad de responder pues probablemente lo que te van a decir es vaya vaya primero aprenda qué es lo que me va a vender y ahí sí me cuenta y muchas otras personas simplemente ni te van a parar bolas después entrénate capacita conoce bien todo lo que está haciendo la compañía y ahí sí comienza a compartir la información qué pasa con algunas personas que quieren ser todavía más 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 rápidas en crecimiento dentro de nuestra empresa se apalancan precisamente en los patrocinadores mientras ellos van aprendiendo entonces tienen una muy buena estrategia cuál es esa estrategia contactan a un grupo de personas y le piden apoyo al patrocinador para que los acompañe a hacer esa presentación entonces convoca a las personas les dicen nos vemos tal día en tal reunión para contarles acerca de este negocio cuando ya están en esa reunión pues ellos como no la tienen tan clara pues precisamente se apoyan en los patrocinadores para que ellos les expliquen pero a la vez de que ellos van llevando nuevos socios a la compañía pues van aprendiendo de su patrocinador y se van empapando de todo lo que está haciendo y van adquiriendo esas habilidades y conocimiento para posteriormente ellos hacerlos así que miren cómo nosotros podemos ir desarrollando y creciendo todo esto dentro de nuestra empresa ahora bien tenemos que ser claros con algo y es esto la planificación del tiempo pilas con esto porque es que esto es uno de los factores principales para que nosotros podamos realmente tener resultados y crecimiento dentro de todo nuestro negocio cuando nosotros estamos hablando de la planificación del tiempo es una de las actividades más importantes en los negocios de marketing en red pero a menudo se subestima y la gente generalmente no lo hace o lo hace de manera caótica el resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas como lo venían o creían haberlo planificado precisamente es eso falta de planificación planifica tus actividades para que cada día inventes planes de actividades básicas para cuatro semanas para que sepas exactamente cuánto le vas a dedicar a tu familia a tus aficiones a tus hobbies a cada una de las cosas que quieres desarrollar tendrás una visión general de las reuniones capacitaciones y estudios planificados haga sus planes semanales con el patrocinador o con la persona que quieran ir desarrollando cada una de estas actividades informe a su familia sobre los planes y las agendas que usted está teniendo para que los miembros de su familia sepan cuándo celebrar eventos juntos cuándo pueden tener espacios para ellos a este respecto la duplicación es un asunto muy grave usted debe hacer eso semanalmente hasta que la planificación se convierta en un hábito te recomiendo que hagas planes para la próxima semana todos los viernes en la tarde evalúe sus planes semanales regularmente y mantenga estadísticas sobre lo que ha hecho una parte esencial y una de las partes principales de sus planes de negocios debe ser la planificación exacta del soporte para sus estructuras y el proceso de seguimiento de nuevos clientes se los digo también a título personal ¿por qué? porque es que cuando yo trabajaba dentro de la empresa de manera tradicional pues uno ya sabe que tiene que llegar a tal hora y marcar tarjeta si es que así lo tiene que hacer y tiene que o abrir una oficina y tiene unas actividades para el día y tiene una fecha de cumplimiento en el caso mío como yo desarrollaba eran proyectos era coordinador de proyectos a mí me entregan un cronograma de actividades y pueden ser proyectos de tres meses de seis meses de un año o puede que hasta un poco más pero uno cuando va a entregarle a los patrocinadores o a los a los que están financiando los proyectos tiene unos hitos o fechas específicas de cumplimiento de cada una de estas actividades para llegar a sus objetivos para llegar a sus hitos yo tuve que haber realizado previamente varias acciones entonces todos los días tenía que llegar a la oficina y trabajar en función de eso salía de la oficina y normalmente uno ya llega sale cansado agotado si sale muy tarde entonces ya no le da tiempo para más actividades si no quiere llegar a la casa a cenar a descansar y vuelve y arranque otro día de la misma manera cuando el trabajo es mucho uno empieza hasta llevarse trabajo a la casa desafortunadamente eso pasa en muchos trabajos cuando son trabajos operativos y repetitivos que se empieza a generar un hábito en las personas en que simplemente saben que llegan marcan tarjeta y todo el día tienen que estar haciendo la misma actividad y no haya la hora de que el reloj nuevamente vuelva a marcar la hora de salida para poder seguir supuestamente hacer lo que ya quiere porque es su tiempo ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando estamos en ese sistema? ese sistema lo que se va es comiendo nuestra vida nuestro tiempo y nos va absorbiendo y no nos va dejando tiempo para lo que realmente queremos y más en nuestros sistemas latinos ¿por qué? porque nosotros acá por lo menos en Colombia estamos acostumbrados a que se trabaja normalmente ocho horas diarias pero es que esas ocho horas diarias nos están comiendo desde las ocho de la mañana o siete de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde de lunes a viernes y hay algunas empresas que hasta los sábados tenemos que trabajar ¿verdad? ¿qué sucede cuando nosotros salimos y queremos emprender? cuando nosotros salimos normalmente lo que hacemos es ya soy libre ya renuncio al trabajo entonces el tiempo es mío y me voy a dedicar a hacer lo que quiera y lo primero que empieza a hacer uno y el error que empieza a cometer es que se empieza uno a autosabotear ¿por qué lo digo? porque cuando uno toma la decisión de salir a trabajar en estos negocios uno cree que del cielo van a llegar los clientes y cree que las cosas se van a hacer solas graso error cuando nosotros estamos tratando de independizarnos llámese en un trabajo de negocios en red o que quiera usted abrir su propio negocio ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ser más disciplinado porque es que ahora el negocio es suyo el negocio es para que usted lo empiece a desarrollar tiene que llegar más temprano tiene que estar más pendiente de las diversas actividades que se están desarrollando para que usted pueda crecer es verdad si usted lo va a hacer en un negocio de trabajo en red si trabaja juicioso de uno a cinco años le puede asegurar que puede llegar a tener su libertad financiera en ese corto tiempo pero no lo va a hacer si solo le dedica pequeños espacios de vez en cuando esperemos a ver a quien llamamos y lo va dejando pasar así día a día si usted toma la decisión de meterse en estos negocios empece a planificar su tiempo tenga horarios de presentación para que así pueda compartírselos a sus equipos de trabajo y que ellos puedan empezar a seguirlos en el caso de nosotros estamos haciendo presentaciones de lunes a viernes a las siete de la noche de todo lo que tiene que ver con la tecnología eso ha generado una disciplina y una constancia puede que no tengamos cientos de miles de seguidores en este momento pero el resultado que hemos logrado en el tiempo que empezamos a ser disciplinados en eso ha sido mucho mayor de lo que cuando nosotros decíamos esperemos a ver a quien le contamos ¿por qué? porque empezamos a generar ese hábito en las personas donde ellos saben que si él no pudo conectarse pero sabe que hay una presentación le comparte a los amigos les comparten los grupos les comparten sus redes sociales y los invita a que se conecten en esos espacios nosotros nos encargamos de presentar y si ellos les dicen si venga que ese negocio me interesa quiero registrarme ¿a quién le van a pedir el enlace de registro? pues a ustedes pero eso es una manera de nosotros ayudar a crecer a nuestros equipos de ser disciplinados y por eso ese horario lo tenemos planeado para que todos los días la gente se pueda conectar y saben que en ese espacio pueden invitar a las personas y no estar preguntando todos los días venga cuando hay una presentación venga cuando hay alguna actividad no ya se va generando esa disciplina y ya vamos mirando ese tipo de cosas ejemplo este webinar que les estoy dando en este momento ya sabemos que son todos los miércoles a la una de la tarde Colombia que trabajamos el tema de duplicación y crecimiento dentro de nuestro negocio eso es lo que estamos haciendo nosotros con esta empresa y precisamente quiero ir terminando esta primera sesión porque esta primera sesión precisamente es para que arranquemos con estos estos primeros ejemplos que les estoy dando estamos haciendo esta presentación o la estoy haciendo en tres sesiones porque es un tema un poco extinto vamos a terminar con con esta partecita de precisamente que les estaba compartiendo acá y era eso planificar el tiempo empiecen a agendarlo y empiecen a ser disciplinados con él y para ir terminando con esta presentación del día de hoy como nosotros estamos hablando de planificación quiero compartirles también la nueva noticia que tenemos acá en nuestra oficina virtual pilas a esta información que les voy a compartir acá miren miren lo que está pasando con nuestra empresa y si nosotros queremos duplicarnos y nosotros queremos crecer en este momento con todo lo que está pasando con nuestra compañía acá tenemos una oportunidad tremenda de hacerlo van a la sección que dice eventos miren se van acá a la sección que dice eventos y se van a noticias o cuando ustedes entran directamente a la página lo primero que van a encontrar siempre son esa sección de noticias todas las cosas buenas que nos está trayendo la empresa y cómo nosotros podemos tener crecimiento de nuestra compañía pues miren lo que salió el día de hoy global expo maratón de qué se trata esto esto es una oportunidad tremenda para que nosotros podamos crecer que nosotros podamos duplicarnos y podamos tener unos equipos bastante grandes y por qué no ir a conocer los emiratos árabes con el apoyo de nuestra compañía que nos están compartiendo acá global expo maratón gana un viaje a los emiratos árabes unidos la presentación de tecnología de hilos de este año se llevará a cabo en el centro de uniski stream technologies en charia el 22 de octubre sin embargo el número de posibles participantes en este evento será limitado pilas a esto esto no es para todo mundo esto es para las personas que realmente queremos trabajar duplicarnos y crecer dentro de nuestra compañía por lo tanto les brindamos una oportunidad para que los inversores y socios más activos asistan a la presentación unos a la presentación unos de los de los primeros para hacer esto debe estar entre los ganadores de nuestra competencia global expo maratón y para que el viaje a los emiratos árabes unidos sea aún más interesante decidimos organizar un big emiratos tour exclusivo para los mejores participantes del maratón en este tour puedes ver en vivo todos los lugares más importantes del proyecto en los emiratos árabes unidos el programa incluye una visita a la exposición mundial de innovación expo 2020 en dubai un recorrido por el centro de uniski stream technologies en charia y una reunión a puerta cerrada con los socios de skyward community más profesionales presencia en el discurso del autor de tecnologías de hilos anatolio de barbó de uniski y mucho más el premio en la maratón depende del nivel de alcance cuanto mayor sea su volumen total de inversiones personales y atraídas en la primera línea mayor será el nivel de y más significativos serán los premios y las a esto que les estoy diciendo acá para que no vamos a cometer errores posteriormente acá nos están invitando principalmente a que nosotros empecemos a trabajar y traigamos nuevos socios en nuestra primera línea solo va a aplicar las inversiones que tengamos personales y la gente que tengamos en primera línea para la clasificación en este maratón pilas a eso el maratón se llevará a cabo hasta el 31 de agosto así que mire hoy estamos a 4 así que nos quedan menos de menos de 25 días bueno 26 días para que podamos aprovechar esto que nos están planteando acá pero la competencia puede terminar antes y los puestos de plata y oro estarán ocupados antes de esa fecha miren esto es una competencia si ustedes quieren aprovechar e incluirse acá a trabajar desde hoy a duplicar la información y a crecer sus equipos así que date prisa para cumplir las condiciones necesarias de ir a los emiratos tenemos nivel de bronce tenemos nivel de tenemos el nivel de oro y tenemos el nivel de plata así que miren todo lo que nosotros estamos teniendo acá como oportunidad miremos rápidamente nivel bronce condiciones para llegar al nivel de bronce es necesario desde el primero de septiembre del 2020 hasta el 31 de agosto del 2021 aumenta el volumen total de sus inversiones personales y atraídas en primera línea hasta 2.500 dólares tengan cuenta la proporción de inversiones personales y atraídas no importa por ejemplo puede lograr el volumen requerido solo con la ayuda de las inversiones personales o solo con la ayuda de las inversiones atraídas que resume esto usted es una persona que le gusta trabajar pero normalmente no tiene los recursos para poder ingresar a la compañía de alguna vez comprando un paquete con lo que usted haga de trabajo por las bonificaciones que va recibiendo usted está trayendo ya un volumen de inversiones en los socios de primera línea pero con esas bonificaciones pues puede aprovechar a comprar también su paquete entonces mire ahí premios por cumplir las condiciones del nivel bronce a partir del 1 de octubre del 2021 tendrá acceso a una oferta de inversión limitada de expo límite con un mayor descuento los términos detallados de la oferta estarán disponibles más adelante dentro de nuestra oficina virtual restricciones cualquier número de personas puede llegar al nivel bronce cualquier persona lo puede hacer ahora bien acá es donde vamos a encontrar los ya las cosas los cupos limitados más bien nivel de plata condiciones para alcanzar este nivel debe cumplir tres condiciones primera tiene que llegar al volumen total de inversiones personales y atraídas en la primera línea de 15 mil dólares y esto aplica desde septiembre del 2020 hasta el 31 de agosto de este año hago un total de al menos 500 dólares de inversión personal desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto del 2021 tercero invita a dos nuevas personas a la primera línea que del 1 de junio de al 31 de agosto de 2021 se registrarán en sus cuentas personales estarán verificadas y abrirán un plan de pago a cuotas con un pago mensual de al menos 100 dólares premios por el cumplimiento de las tres condiciones en el nivel de plata usted puede recibir acceso a partir del 1 de octubre del 2021 una oferta de inversión de Expo Limit entrada a Expo Dubai 2020 con pago de traslado a la exposición viaje al centro de pruebas y certificaciones de Unisky Stream Technologies en charla con el pago del transfer excursión por la casa ecológica con sesión de fotos alojamiento por tres noches en habitación doble con desayuno en un hotel de Dubai recuerdos memorables video profesional sobre el viaje que aparecerá en los recursos de Skyward Community tengan cuenta los viajes a los Emiratos Árabes Unidos se organizarán en grupos y en fechas específicas que pueden elegir restricción solo hay 240 cupos para hacer rango plata rango oro vean leamoslo brevemente condiciones 20 mil dólares entre usted y los primer y los socios de primera línea aplica la misma fecha el primero de septiembre del 2020 el 31 de agosto haga un total de al menos mil dólares de la inversión personal desde el primero de septiembre hasta el 31 o sea que tiene que atraer mínimo 20 mil entre usted y los primera línea pero usted mismo debe tener mínimo una inversión de mil dólares tercero invite cuatro nuevas personas en la primera línea que entre estas fechas del primero de junio al 31 de agosto del 2021 se registran en sus cuentas personales deben estar verificadas y abran un plan de pago en cuotas de pago mensual de al menos 100 dólares premios por el cumplimiento vamos a tener acceso a partir del primero de octubre a una oferta de inversión participación en el tour de los emiratos árabes con visitas a los lugares más importantes del proyecto de en charge en dubai el programa tour incluye 500 dólares como compensación con un billete de los emiratos árabes así que acá prácticamente pues le están dando parte de lo de de su tiquete de viaje allí entra a la expo excursión al centro de certificación presencia en el discurso del ingeniero anatoli excursión por la casa ecológica participación en un evento privado alojamiento por cinco noches recuerdos memorables un libro creado especialmente para este evento un video profesional restricciones sólo 100 personas pueden llegar al nivel de oro premio para los 20 mejores participantes adicional de todo eso que estamos teniendo allá vamos a tener una una cena especial con el ingeniero anatoli yuniski entonces miren todo lo que vamos teniendo por acá con todo esto que vamos haciendo si vamos generando la duplicación dentro de nuestra compañía donde pueden encontrar todos los detalles de esta oferta mírenlo acá vayan y búsquenlo acá directamente sus oficinas virtuales si apenas abren su cuenta lo van a encontrar y si no van acá a la sección eventos y van a noticias ahí van a encontrar y posteriormente vamos a encontrar un enlace dentro de nuestra oficina virtual donde nos va a mostrar cómo vamos en el cumplimiento de esas metas cuánto nos falta para poder llegar a cumplirlas y cuántos cupos ya se han logrado tomar ahí entonces pilas con esto miren que esta es una oportunidad tremenda para nosotros poder crecer y si estamos hablando de duplicación pues estos son incentivos que precisamente nos ayudan a mejorar en los temas de crecimiento y duplicación mis socios les agradezco por haber estado conectados acá a esta hora en este entrenamiento de duplicación les agradezco por el tiempo que se dedican a ustedes no sé no vi ninguna pregunta por acá dentro del chat si quieren dejarme ahí comentarios si quieren participar participar también en la siguiente sesión si tienen inquietudes me van contando y lo vamos haciendo porque la idea es que todos crezcamos recuerden que si ustedes crecen la empresa crece y todos empezamos nuevamente a crecer ¿por qué? porque es que ustedes y nosotros al adquirir participaciones de tecnología Skyway estamos siendo copropietarios de esa marca a nivel mundial y todo lo que le empiece a pasar bueno a nuestra compañía pues será bueno para todos nosotros que somos socios así de sencillo crecimiento para todos nosotros les mando un fuerte abrazo y recuerden que con Skyway salvamos el planeta feliz tarde para todos y nos vemos en ocho días a la misma hora una de la tarde hora Colombia feliz tarde para todos